Quiero vivir cerca de ti, que sea real el cielo en ti Quiero escuchar los ángeles, cantar a tu voz Aleluya, Santo, Santo, Dios poderoso Mientras yo soy, tú eres digno, no hay otro poderoso Mientras yo soy, aleluya, aleluya Santo, Santo, Dios poderoso Mientras yo soy, tú eres digno, no hay otro Poderoso, grandioso Quiero estar cerca de tu corazón Mientras yo soy, tú eres digno, no hay otro poderoso Mientras yo soy, tú eres digno, no hay otro poderoso Mientras yo soy, tú eres digno, no hay otro poderoso Mientras yo soy, tú eres digno, no hay otro poderoso poderoso el canto soy ese canto soy el canto soy ese canto soy el canto soy la guerra nos luchan son el poder del rey de neat la guerra nos luchan el control del rey de neides y no carnagora la presencia La presencia y el poder de un año hoy, el año hoy, el año hoy. El año hoy, el año hoy, el año hoy, el año hoy, el año hoy. Aleluya, aleluya. Ando, ando, oh, el año hoy, el año hoy, el año hoy. El año hoy, el año hoy, el año hoy, el año hoy. El año hoy, el año hoy, el año hoy. Los demonios huyen, la intención a la gente quiere, el lugar que avienta, y los demonios huyen, como se menciona el hombre, la mente de los tribunales, y con la muerte da, nada resistirá, la presencia y el poder, el año sol, el año sol, el año sol. Oh, 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 oh. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!